¡Señora! 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 ¿Por qué me dicen que soy puta? ¿Qué digo? ¡A la larga! ¡A la larga! ¿Tú te metes? ¡¿Y a la escuela? ¿Cómo te desea jugar una mujer? ¡Decime que soy! ¡Ok! ¿Cómo creen que los van a asistir a ustedes? ¡Ay, qué pasa! ¡Mira, usted no sabe que no está hablando! ¡Por favor! ¡Nada ni mierda, por favor! ¡Ok! Les agradecería a ustedes a la cementa con el gusto que le digan que ustedes son putas! ¡No lo estoy entiendo! ¡Ya! ¡Una cosa es jugar domingues y a otras no me chingues! una cosa es decirme cualquier izquierda no sabes comprengadas tampoco soy una ciudadana con derechos y obligaciones y cumplo con mis obligaciones y no se asusta que ella me diga que soy puta no, yo estoy esperando aquí el bus perdón no, eso no es mi problema yo vengo aquí a tomar un gil yo te puse en el petaje vamos a ver y tú, puta, la quinta es muy valiente ya no, eso es cosa fíjate que tiempo de saber ya vengo más de dos que vivían juntos nos bajamos, si querés, fíjate si querés nos bajamos para mi puta, no me vas a decir pues yo si bajo el cadastro cuando hay que bajar ya ya te puse un pedazo venga, venga, te puse un trabajito cualquiera tienen y se cree Tengo más dos que fui a ti para pegarle una de tarjeta, sí, y no le recuperamos mucho. ¿Estás caro, señor? No, mañana nos juntamos.